Donald Trump arremetió contra los migrantes y las ciudades santuario, lugares que se han declarado abiertos protectores de los migrantes. Los santuarios tienen resultados catastróficos, comentó Trump. El presidente contó varias historias de personas estadounidenses que murieron a causa de un migrante, asegurando que, gracias a las políticas de estados como California, abiertamente pro-migrantes, es que se cometieron estos delitos. Trump aseguró que continuará su lucho por impedir el paso ilegal de personas por la frontera con México. Estados Unidos debe ser santuario para los estadounidenses, no para los migrantes criminales, enfatizó, fatizó.